¿Cómo se viene la fiesta del deporte y qué tienen preparado para ese día? Bien, una edición más de lo que es la fiesta del deporte, los premios Balucho. La verdad que es un reconocimiento a la gran cantidad de deportistas que año tras año van creciendo, van cruzando la frontera de lo que es el deporte amateur, ya pasan a la profesional. Y bueno, esto es un mimo que se hace con el círculo de periodistas de Carlos Paz, que la verdad que el trabajo más fuerte lo tienen ellos con todo lo que es la selección de la disciplina, los deportistas. Este año, por lo que me han informado, van a ser 37 disciplinas, de las cuales hay 10 nominaciones, premios especiales, de los cuales está el falucho de oro, el falucho de la gente y el falucho de plata. Mucha gente, a ver, hay muchos deportistas que pueden quedar afuera que por ahí no se los pueden nombrar. La verdad que quisiéramos hacer una fiesta para todos, pero tendremos que hacer 5 o 6 horas de evento y a veces hay que seleccionar. Pasa lo mismo con los Olimpia en Córdoba, con los Escudos de Oro que hace la Confederación de Deportes. Tratamos nosotros que no quede nadie afuera, pero bueno, por eso nosotros brindamos y depositamos la confianza en los periodistas deportivos, que son los que más saben lo que están preparados y actualizados para lo que es la selección de la gran cantidad, vuelvo a repetir, de deportistas que este año particularmente están haciendo muy buenas temporadas y muy buenas competencias. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 20.30 en los jardines municipales, con la misma estructura que se va a usar para el otro día, la apertura de temporada. Va a haber un show musical también, como hacemos todos los años, con el colorido que se merecen los deportistas. Rodrini, se viene una vez más la apertura de temporada ya 2019. La apertura de temporada 2019, bueno, con ya la mayoría de todos los elencos confirmados, vamos a hacer la fiesta en los jardines municipales, como ustedes saben, una fiesta no solamente para la coñera artística, sino que también para el vecino de Carlos Paz, que puede disfrutar. Ya podrán ver que el escenario está armado, porque el día jueves se hace la fiesta del deporte y el día viernes la apertura de temporada, donde, bueno, con todo el colorido que se merecen los artistas y, como vuelvo a decir, una fiesta que también los vecinos de Carlos Paz pueden disfrutar, poder ver los artistas bajar por la forma roja y, bueno, presentarlos como todos los años, de lo que va a ser este comienzo de temporada, que a nosotros nos tienen muy expectantes y muy contentos porque se van a dar las cosas de la mejor manera. Además de los artistas, bueno, sabemos que a los vecinos y a los turistas les gusta venir a ver el espectáculo que hay. En esta oportunidad, ¿quién va a estar presente? Vamos a tener los grupos PICTAMI, que es el grupo de acrobacia, todo lo que es acrobacia aérea, un grupo que ya estuvo en los 100 años de Carlos Paz cuando se hicieron los festejos. La verdad que trabajan todo lo que es grúas, colgantes, luces, muy atractivo para la vista, ¿no? Y todo lo que es choque urbano, que también ya un ámbito de percusión musical, donde, bueno, también un grupo conocido y podrán disfrutar, ¿no? De los dos grupos al unísono uno de cada uno. Pero, como siempre digo, más allá de esta fiesta que es para la Coñalotica, que después se va a trasladar a otro lugar donde va a ser una recepción un poco más privada para lo que es la prensa, para lo que son los empresarios de la ciudad y los artistas. La principal fiesta es acá en los jardines municipales con los vecinos de Carlos Paz. ¿A qué hora comienza la fiesta? La fiesta va a comenzar a partir de las 19.30, 20 horas, temprano, como para que la gente se pueda sentar. Va a haber ubicación para más de mil personas, así que en eso no hay problema. No se cobra entrada, es totalmente gratuito. Sí, obviamente, va a haber un vallado, un perímetro para que los artistas se puedan mover. Como siempre, van a bajar por un sector, trasladarse, que también la gente va a poder tener un contacto más cercano con ellos. ¿Qué cantidad de obras vienen para esta temporada? Y tenemos más de 40 obras teatrales, la verdad que muy similar al año pasado. Obras que van desde lo familiar, en lo un poco más cultural y lo infantil, que eso también es lo que nosotros habíamos pedido a los productores teatrales, que se apuesten un poquito más a los infantiles, porque había un público muy grande de chicos que por ahí se buscaba. El año pasado con Topa, con Lourdes Sánchez, ha andado muy bien. Yo creo que este año van a haber 4 o 5 obras infantiles que van a andar muy bien. Más allá de los clásicos como es Flavio Mendoza, Fátima, Pedro y Alfonso, Peter y Paula, que también van a estar haciendo temporada.